Mi nombre es Profesor Florencio Molina Mamani Quien representa al municipio de Oruro Somos ya de una edad avanzada Pero con lleno de experiencias que he vivido Esto será para que nuestra generación nueva Tenga que tomar muy en cuenta La cosmovisión es Bioindicadores de la naturaleza en que vivimos Y vivió la generación tras generación milenariamente En esto está constituido en flora Y también en las estrellas En la luna, en el sol, el viento, la granizada La nevada, etcétera, etcétera La yacayaca, por ejemplo Que tiene un pico medio grueso, más grande Porque con su pico tiene que hacer su casita Es medio malagüero Posa en el techo de la... Donde vive una familia X ¿De dónde ha venido? De allá ha venido mamá o papá Le dice Ahí debemos tener algún enemigo Ahora este, el pucupuco Es un abecito pequeñito Pero que pone huevitos grises, medio así Cuando este pucupuco hace huevitos así Le dice que su ovejita va a multiplicar El burrito también es medio malagüero Cuando uno cría burros, dos, tres, cuatro burritos No falta de esos Se hace cama de paja seca Dicen no, alguien va a morir O alguna desgracia o alguna pena nos va a venir Este acatanka es un escarabajo Pedacitos le hacen bola el excremento de cualquier animal Ha hecho esto Tenemos buena chacra entonces Papa va a producirse Pre-anuncio de la producción de la papa Acá tenemos de flora De las plantas Este supo Este también supo Supo quiere decir la leña corriente Que traían aquí en fardelados Cuando su fluorescencia es normal Y da similitas Quiere decir que es un año bueno Para la siembra, para la cosecha Para todo La gela es similar a la irampo Pero esto no tiene espinos Sino son como vainitas Es esperanza de los que son Los que crían especialmente animales Así como el vacuno Porque en la serranía Estos producen No hay lavampo El capallo se llama Esta planta es milenaria Hacía guardar la cultura El respeto Por entonces no había ni cárceles No había policías Pero eso era una forma de prohibir Es la ortiga Todita íntegramente está llenito de espinillos Inatocable Se puede poner guantes Y decir levantar La luna es cuando medio brillosa La luna que está en la mañana Quiere decir que ha de ser un día bueno La guaraguara es esta O sea que es la estrella lucero de la mañana El achachi que llaman en el mar El achachi guaraguara Llaman eso Depende mucho si está con buen reflejo Y tiene un color medio amarillento Quiere decir que va a venir la lluvia Esta es la parte de los vientos Acá en el altiplano Especialmente en Oruro, La Paz El viento dominante es del oeste Ese viento es malísimo El viento quita todo Y viene la helada O de norte también puede ser Es muy beneficioso Porque dice que estaría ya sacando las nubes De allá para preparar la época de lluvia Y el coto no está tan brilloso Quiere decir que va a venir helada En vez de mejorar lo van a asignar Entonces dejan de hacer el aporte de sus sembradillos Aquí dice Carlisaya Esto es una forma de amanecer con viento Con colores medio que va a tener que resaltar el amanecer Quiere decir que eso es anuncio de que va a venir lluvia La antahuara es un viento que agricultor tiene que cuidar mucho Eso a fin de que no Incluso tiene que dar refuerzo a las quinoas Que por lado de salinas, por todo eso he visto Llega hasta esta altura Entonces con la carga que tiene Le puedo tumbar Entonces tienen que ir Tratar de cuidar Este curme es el arco iris Cuando el arco iris es bajito Y tiene un poco de brillos así Significa que va a seguir lloviendo Pero cuando es alto Quiere decir caramba Va a tener que secar No va a llover Buen tiempo hay que tener cuidado Y es nube Avisa muchas veces cuando está medio bajo Es medio rojizo Que significa que va a caer la lluvia Más que todo la granizada Pero si la nube es alto Y tiene un poco de juego Quiere decir que va a llover aguacero Lo que yo rescataría Es lo que me ha gustado De las cosmovisiones Más que todo En el aspecto astronómico A mi parecer Por ejemplo cuando ha hablado Sobre la luna Sobre hablado del arco iris La verdad para mi no tenía Ningún significado Hasta el día de hoy Que ha venido a explicarlo Don Florencio Y estoy segura que a partir de ahora Cada vez que vea una luna En el amanecer O algún arco iris Voy a saber Que es lo que significa Por una educación de calidad Rumbo al Bicentenario